¡Ya iniciamos! ¡Estamos en Guerreras Transformando! Soy Kelly Palacios y el día de hoy nos acompaña en el programa Una Mujer que nos enseñará la importancia de dedicarnos a lo que más nos apasiona. ¿Quieren conocerla? Pues no se muevan de donde están. Blanca Estela Vázquez Hidalgo nació el 5 de enero de 1973 en la Ciudad de México. Es licenciada en Literatura Hispanoamericana, maestra en Estudios Socioterritoriales, maestra en Humanidades, doctora en Ciencias de la Educación, además poeta y escritora. Entre sus obras más importantes se encuentran Los Letargos de Artume, Ojos de Lechuza, Poética Sin Frontera, entre otras. Da clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uagro. Ha impartido talleres a mujeres de los pueblos originarios del Estado de Guerrero y talleres en California, Chicago y Seattle. Para Blanca, su mayor pasión es la docencia y su motivación de todos los días es compartir sus conocimientos con sus alumnos para demostrar que compartir lo que sabes es la forma de lograr la inmortalidad. Bienvenidos a Guerreras Transformando. El día de hoy está con nosotros Blanca Vázquez. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Kelly? Muy buenas tardes y gracias a todo tu auditorio y sobre todo a ti, a todo tu equipo, por hacer posible este espacio. Yo soy Blanca Vázquez. Soy una mujer que nació en el Distrito Federal, antes, llamado Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Nací en 1973 y como en muchas de las familias que habitan nuestro Estado y nuestro país, mis papás se separaron. Y mi madre es una mujer guerrerense, nacida en Chilapa, Guerrero, y nos trajo a vivir a este Estado suriano. Entonces tengo ya muchos años aquí en Guerrero y por lo cual me siento muy, muy orgullosa. Yo soy licenciada en Literatura Hispanoamericana Tengo un posgrado en maestría en Estudios Socioterritoriales por el CIPES También tengo una maestría en Humanidades por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero y soy doctora en Ciencias de la Educación por una institución veracruzana. Y creo que me he sentido muy satisfecha de habitar este Estado, un Estado que siempre ha estado como punta de lanza en todas las actividades del país, siempre con mujeres propositivas, con hombres que están apuntalando en todos los espacios, ya sea la ciencia, ya sea la política, el deporte y la cultura. Pues me he dedicado a la docencia, soy profesora universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras, estoy en la licenciatura de Literatura Hispanoamericana y también en la maestría en Docencia de las Ciencias Sociales. He sido muy plena siendo profesora ahora en la Universidad Autónoma de Guerrero, pero también he estado en la iniciativa privada, lo cual me ha dejado grandes satisfacciones. Soy escritora, poeta, he escrito diversos poemarios, Los Letargos de Artume, El Corazón en la Mano, Ojos de Lechuza, Lázaro, y mi último poemario fue Estigia, Aquí dentro del Cuerpo. Quiero también comentar de un poemario que se hizo en colaboración con una institución, con una organización civil de Washington, en Seados, que es Poética sin Fronteras, que coordina también una mujer guerrerense muy valiosa que vive allá, en Washington, la doctora Juliana Altamirano Crosby, y con ella se hizo este poemario, este libro de poemas que abordan la temática de los procesos de los hombres y mujeres que tienen que irse de migrantes. Es un libro muy hermoso, porque además tiene ilustraciones de Rubén Iglesias, un pintor cubano que también está vecindado en este estado de Guerrero, y que es un libro que se hizo bilingüe, entonces está en español y también está en inglés. Además, todos los recursos que se han logrado para ese libro se han destinado a DACA para todos los jóvenes migrantes que quieren seguir estudiando en los Estados Unidos. Me dedico también a dar conferencias y pláticas sobre los procesos lectores en el estado, en algunos estados de la República, pero también he estado en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, para trabajar con la gente migrante, en Los Ángeles, en Chicago y en Seattle. Algo muy importante que se tienen en las escuelas, que es la idea de la orientación vocacional, me llevó a realizar un examen y me di cuenta que era muy hábil para escribir y para crear historias y entonces me traslado a Chilpancingo e inicio estudiando en lo que ahora es la Facultad de Comunicación, antes ECO, la Escuela de Comunicación, y empecé a estudiar Ciencias de la Comunicación. Pero como muchas de las jóvenes, pues me enamoré. Y al enamorarme, pues mi mamá quería que yo me regresara al puerto de Acapulco, porque si no, me iba yo a quedar, me iba yo a casar. Y también me trasladaron a la Universidad Americana de Acapulco, que acababa de iniciar precisamente en el puerto, pero el amor pudo más, me casé y me quedé aquí en Guerrero, aquí en Chilpancingo. Y aquí en Chilpancingo, mis primeros años con mi pareja, pues tuve a mi hijo, al cual amo y adoro, pero yo sabía que quería concluir una carrera universitaria, sabía que tenía interés por concluir esos sueños de una joven que se había pensado en diversos espacios. Si no era en esos transatlánticos, pensaba que podía hacer otras cosas. Y entonces conocí la Facultad de Filosofía y Letras. Yo creo que mi corazón me llevó para decantarme por la Licenciatura en Literatura Hispanoamericana. Y ahí me di cuenta que mi mundo se transformó, cambió totalmente. Fue otro mi panorama, fueron otras las decisiones que empecé a tomar. Encontré en mis profesoras y en mis profesores fortalezas para seguir creyendo que la literatura es parte indispensable de la formación de todos los seres humanos. Yo recuerdo que siempre nos decían en la escuela, ¿y para qué estudias literatura? No vas a tener empleo. Porque, pues, ¿qué haces? Nada más lees, es lo único que puedes hacer. Y yo me considero una mujer muy, muy afortunada porque aquí en Chilpancingo, cuando yo egresé, yo tuve la oportunidad de una escuela privada, la cual fue mi familia por 10 años. Es el Instituto Universitario del Sur. Y en esa escuela aprendí que las cosas se podían hacer de forma diferente, que se podía trabajar con valores, trabajar en los procesos educativos con amor y pasión. Y uno de mis profesores de la Facultad de Filosofía y Letras me invita a cubrir algunas de las horas ahí en la Universidad Autónoma de Guerrero. Y yo fui la más feliz porque llegué a mi centro donde me habían formado a mí. Era regresar a mi alma mater, era regresar al lugar donde a mí me habían hecho feliz los libros. Regresar al espacio en donde encontré en la literatura una parte para desglosar, para desmenuzar la sociedad en la que nos estamos moviendo. Y es que muchas veces pensamos que leer solamente esta parte de pasar las páginas de un libro, pero también es observar lo que existe en la sociedad. Los procesos económicos, los procesos políticos, los procesos sociales, las desigualdades que existen. Y están ahí, inmersas en el libro. Te comentaba que también soy escritora y escribo poesía. Yo en un inicio me daba mucho miedo mostrar mi trabajo poético. Tenía mucho temor de que las otras personas vieran cómo era yo. Y creo que cuando la gente te dice eres escritora y cómo le haces o en qué te inspiras, creo que uno se... Más que inspiración, es una cuestión que está dentro de ti. Uno quisiera comentar las cosas que se te van atravesando. Hay situaciones de la vida que uno quisiera expresar. Y entonces tengo mi espacio donde me pongo a escribir mi poesía, pero también escribo una columna en una revista electrónica que se llama De la Tripa. La pueden encontrar en la red. Y ahí es estar comentando situaciones cotidianas como puede ser la vida de tu madre o la relación con tus hermanos o las situaciones de trabajo, pero también aquello que nos encontramos en la calle. Entonces, siempre cargo una libreta en donde voy anotando. Quizá con el celular se ha perdido un poco, se puede pensar que se ha perdido el escribir con la mano, pero creo que las manos siempre son la fuerza para seguir haciendo cosas. Entonces, escribo una idea y ya después llego a casa y la trabajo. Yo aspiro a seguir trabajando y colaborando en la educación. Creo mucho en que el conocimiento se tiene que compartir. Al inicio de tu programa comentábamos mi formación académica y muchas veces esa formación académica solamente sirven, yo les digo, como estampitas. Soy maestra en esto, soy maestra en lo otro, soy doctora en esto. Sirve para que la gente te diga, ah, mira, sabe mucho. Pero ¿cómo vas a saber que sabe mucho esa persona si no lo comparte con los demás? Si yo no comparto con satisfacción lo que yo sé, entonces no sirve. Y mi mayor aspiración es que todos los días que yo vaya a la escuela y comparta en el aula, lo haga de verdad con satisfacción. Y creo que mi mayor aspiración es a sentirme feliz en el salón de clases. Fíjate que me he dado cuenta que en los estudios universitarios, en las aulas, la mayoría son mujeres. Eso habla de que estas generaciones han roto con un techo de cristal que anteriormente no sucedía, sobre todo aquí en Guerrero, que por años se nos ha considerado una entidad rezagada. Pero yo creo que podemos, o que se están generando cambios. Y eso lo podemos ver en las aulas, porque las mujeres jóvenes en las aulas universitarias son mayoría. Creo que este espacio que tú coordinas es una muestra de que el ser mujer no es solo una mujer, sino es una inmensidad de caras, de formas, de sabores, de situaciones que las mujeres son. A todas ellas, pues decirles que la vida sigue y continúa y que las luchas, los sueños, los ímpetus, siempre tenemos que llevarlos aquí, dentro del corazón. Y agradecer a tu programa, Kelly. Agradecer porque Guerreras Transformando nos ha mostrado a un abanico enorme. Eso habla de que el gobierno del Estado de Guerrero tiene interés por mostrar a las mujeres, y yo voy a decir a las mujeres de a pie, las mujeres que hacen todas las actividades día a día. Entonces, a Guerreras Transformando, muchas gracias. Y a todas las mujeres que nos están sintonizando en esta emisión de Guerreras Transformando, Recuerden que no hay nada que ustedes no puedan lograr. Recuerden que siempre que tengan clara la meta del camino, podrán llegar a ella. Con esfuerzo, sí. Con dedicación, sí. A lo mejor dejando de lado algunas actividades, pero siempre con la tenacidad de poder hacerlo. Y no quiero dejar de lado también a los jóvenes, a los hombres, porque también con ellos seguimos caminando en armonía para seguir transformando nuestra entidad, este Estado de Guerrero que me ha cobijado por tantos años. ¿Qué tal les parece el programa el día de hoy? Gracias por habernos acompañado hasta el final. Soy Kelly Palacios y los espero la siguiente semana para continuar con más en Guerreras Transformando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!